¡Arriba! ¡Arriba! Con tus labios y con M.A.E. Cormaremos nuestro nido y serás tu la mujer Compañera buena dueña de todo mi ser ¡Arriba! Y si mañana llegan los rayos del sol A nuestra dicha con su lumbre reflejar Con mi guitarra cantaremos al amor Y a los que sufren para mitigar su mal No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar Tú siempre alegre y yo dichoso te diré Cuanto te quiero paraguaya mi adorada Mujercita idolatrada dueña de todo mi ser De tu boca deliciosa llevaré la dulce miel Aclamar tus labios y con M.A.E. Cormaremos nuestro nido y serás tu la mujer Compañera buena dueña de todo mi ser En la buena de todo mi ser ¡Muchas gracias! ¡Jejeje!